Adriosaurus es un género extinto de reptil escamoso acuático que vivió hace unos 95 millones de años, tenía forma de serpiente y media entre 25 y 30 centímetros. Este es el primer registro fósil de extremidades vestigiales en lagartos, lo que da una idea a los científicos sobre la época en la que los lagartos terrestres evolucionaron dejando de poseer extremidades y regresando a sus orígenes acuáticos.